Campesinos del Istmo de Tehuantepec mantienen diferentes bloqueos para exigir el pago de Siniestro 2019. Demandan un pago de 4.5 millones de pesos para un promedio de 2.000 productores. En el movimiento participan campesinos de Santa Cruz, Liesa, La Brecha, El Jordán, Mixtequilla, Bamba, Guichivere, entre otras comunidades del Istmo de Tehuantepec. Los puntos bloqueados hasta las 14 horas de este martes son el punto conocido como el Cali en el kilómetro 281 de la Vía Federal Transísmica Tramo Tehuantepec-Cuchitán. El segundo punto bloqueado es en el Caracol sobre el kilómetro 246 de la 190 Panamericana Tramo Jalapa del Marqués Tehuantepec. El tercer bloqueo es en la Vía Federal 200 Costera Tramo Morro-Mazatán-Salina Cruz. El pago del siniestro no es difícil. ¿Cuánto se les daba antes? ¿Cuánto están recibiendo ahorita? ¿Qué saben hasta el momento? Se nos daban 1.500 por hectárea, pero ahorita resulta que nos quieren dar 1.000 pesos para 100 productores. De repente que nos daban 4 millones y medio, ahorita nos quieren dar nada más 600 mil. Se hablaba que anteriormente ya habían tenido algunos diálogos, ya se han acercado con esta comunidad. Ya nos acercamos junto a ellos, pero pues no quisieron tomar en cuenta el problema del campo. El problema del campo, que saben que aquí nos hay muchísimas necesidades. Hablan muy bonito diciendo que el campo ismeño, ¿dónde está? Que vengan y vean qué es el campo ismeño, cómo está endrogada nuestra gente, cómo hacemos para conseguir maquinaria, que ni maquinaria tenemos ni siquiera. Se les ha solicitado un gobernador, tractores para el módulo 2, que somos el más grande. Somos 2.200 hectáreas, 980 usuarios. ¿Y a poco? Nada más es firmar y ahí dejarlo. Y hasta ahorita no recibimos ni los tractores todavía. 1.500 pesos aproximadamente. Así es, es lo que recibimos el año antepasado. ¿Alcanzaba? 2.018, 1.500, 4 millones y medio para 1.500, 1.500 por cada usuario, que sería por hectárea. ¿Alcanza este recurso en este modo? No, nada. Que si ellos vinieran a ver no alcanza, pero ni para el barbecho. No sé si no se han enterado de cuánto se trabaja para una hectárea. Una hectárea mínima de tierra son como 10.000 pesos para poder nosotros sacar una producción por hectárea. Con información de Nuenolasco, Meganoticias.